Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, ¿quién está por acá? Bien, 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 bien Bueno, vamos a ir comenzando pues, a ver si no tenemos problema ahorita. Ok, ahí estamos. Bueno, jóvenes, buenas noches, bienvenidos, vamos a ver si vamos comenzando. Nos quedamos ayer pendientes con un ejercicio, ¿verdad? Estuvimos viendo ayer los tipos de referencias, estuvimos trabajando con... Aplicando de una sola vez con el ejercicio que estábamos haciendo, aplicamos una referencia absoluta. Y vamos ahora a trabajar con el archivo que les pasé ayer. Si lo pueden ahí abrir, por favor, para tenerlo ya listo. Este creo que no nos va a llevar tanto tiempo porque ya esto es algo que normalmente utilizamos. A ver, lo voy a compartir por acá. Este es el tema que respondía y como ya lo empezamos a ver ayer, ¿verdad? Que lo aplicamos de un solo con el sumar.seg que estábamos haciendo. Bien, lo que terminan de abrir ustedes eso, voy a enviarles también el otro archivo que es el que vamos a trabajar ahora. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Quiero ver. Ahí se los mandé ahorita, vean por favor si aparece y de una sola vez lo descargan para que lo tengan visto. Sí, lo lograron descargar. Sí, ya. Ok, gracias. Bueno, veamos pues, vamos a empezar. Cuando nosotros hemos trabajado en cualquier fórmula que vamos haciendo y que generalmente lo único que se hace es trabajar una fórmula y ahí es todo para después ir copiándolo, para solo hacer la copia de la fórmula y no tener que estar haciendo para cada una de ellas, ¿verdad? Normalmente se trabaja en una referencia relativa cuando solo hacemos la referencia a la celda en donde le ponemos que esto va a ser igual, a esto por esto y ahí tenemos el total para después solo venir a copiar la fórmula, ¿verdad? Ese es un tipo de referencia relativa que solo copiamos y vamos viendo que cuando se hace una copia vertical lo que va cambiando es la fila. En el otro caso aquí vamos a hacer la suma de esto, de todos estos valores y luego acá lo vamos a copiar hacia la derecha de forma horizontal y ahí tenemos. Ya nos dimos cuenta que al hacer una copia vertical lo que va cambiando es la fila, ¿verdad? O sea, ahí tenemos eso y cuando hacemos una copia horizontal lo que va cambiando es la columna. ¿Ok? Eso es como normalmente se trabaja. Para el caso de cuando nosotros, así como lo trabajamos ayer, que fue una referencia absoluta la que hacíamos, lo que tuvimos que hacer, es cuando nosotros tenemos que anclar una celda y queremos que quede fija para que no se mueva. En el caso de esta tenemos que aplicar, por ejemplo, aquí el 13% de descuento, que para la fórmula aquí podríamos hacerlo de dos maneras. Una sería crear la fórmula en donde se haga la referencia directamente dentro de la fórmula aplicando el 13% y la otra que es haciendo referencia a la celda que está acá, que es lo que necesitamos hacer para poder aplicar la referencia absoluta. Entonces, aquí comenzaríamos que esto va a ser igual a esto por esto, ¿verdad? Más otra vez esto. Esto por esto. Por esto que está acá para aplicar el descuento del 13%. Para poder hacer nosotros la copia o arrastrar la fórmula y entonces aquí necesitamos aplicar la referencia absoluta para que después vengamos y solo copiemos esto. Y tanto en la primera que nos está dando la referencia de esta celda, lo mismo va a pasar con la última y con cualquiera. Donde aquí tenemos anclada esta celda y es donde estamos aplicando la referencia absoluta. Para el caso del otro, vamos a poner acá que esto va a ser igual. Aquí debemos de hacer la suma de todo esto, más otra vez la suma de todo esto, pero multiplicado por este valor que es el 13%. Nuevamente aplicamos referencia absoluta acá y ya con eso no tendríamos problema de hacer una copia. Vamos a hacer una copia horizontal y ahí tenemos. La primera, aquí está la columna con esta celda. La tercera, lo mismo en la tercera columna con esta y la última ahí. No hay donde perderse, ¿verdad? Solo debemos de tener claro, cuando hacemos una copia vertical, lo que va a cambiar siempre es la fila. Cuando hacemos una copia horizontal, va a cambiar la columna. Ahora bien, en estos dos tipos de fórmulas que hemos aplicado, hay algo que se ha hecho. Y es aplicar una referencia absoluta a qué? Se lo hemos hecho a la celda, ¿verdad? Aquí es directamente a la celda que le hemos hecho la referencia absoluta. O sea, cuando se aplica el F4 de un solo por defecto, me hace la referencia absoluta a la celda. En estos casos específicos, acá no me da ningún problema, no tengo ninguna dificultad en cuanto yo le haga una referencia absoluta a la celda completa. Porque al final no me va a perjudicar en el resultado que me va a dar. Pero si nosotros quisiéramos exactamente aplicar la referencia absoluta a donde se necesite, vamos a ver. Primero, hay que identificar la celda. La celda a la que queremos trabajar. En este caso, ¿qué celda va a ser? Va a ser la A13. Y de la A13, que es la celda, ¿qué es la que a mí me interesa sobre todo hacer la referencia absoluta? ¿A la fila o a la columna? ¿Cuál de las dos? ¿Qué interesa en esta fórmula? ¿Fila o columna? Creo que las dos, porque no van a cambiar. Sí, pero ahí ya le hicimos a las dos. Aquí no tenemos ningún problema y ya vimos que no funcionó. Pero si fuéramos específicos en decir, no, es esta exactamente lo que quiero que quede anclado. ¿Qué sería? ¿Fila o columna? Vamos a ver qué me dicen acá. Me dice Melvin que es la fila. Ok. Que en este caso sería, ¿qué fila? Fila 13. La fila 13. Muy bien. Bien, entonces acá, como ya sabemos, le damos nuevamente F4 y ahí ya me hace la referencia absoluta solamente la fila. Vamos a ver qué pasa. Voy a copiar de acá para abajo y veamos. No me cambia para nada los valores. Los deja iguales porque igual no tengo ninguna dificultad en hacer la referencia absoluta a la celda. Pero en este punto yo necesito que empecemos a entender, que comprendamos y que analicemos y que sepamos bien exactamente a qué hace la referencia absoluta. Sea la fila o la columna. ¿Me va a tener algún cambio con la referencia absoluta a la columna también? No. Al final le haga o no le haga referencia absoluta. La columna va a ser siempre la misma porque es la columna A que estamos trabajando. Por más que baje la fórmula, siempre va a ser la misma columna en este caso. Vámonos con la otra que habíamos hecho también. ¿A qué celda es la que debemos de trabajar? En este caso es la M2, la celda. Y aquí que me interesa hacer referencia absoluta. ¿Qué es lo que necesito dejar fijo? ¿Fila o columna? ¿Va a ser lo contrario o no? Ya no va a ser la columna, sino que va a ser la fila. Perdón, no va a ser la fila, sino que va a ser la columna. Y en este caso va a ser la columna. Entonces le damos acá F4, F4. Hoy sí ya me ancló lo que es la columna. Veamos. Si no me da ningún problema en donde yo dejo nada más anclado la columna. La misma cantidad me está dando para cada uno de ellos. Cada uno de los resultados se queda y se mantiene. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que como es una copia horizontal la que voy a aplicar, lo que va a ir cambiando va a ser la columna. La fila no, porque la fila se va a mantener bien. Nosotros vamos cambiando acá. Por ejemplo, aquí tengo la fila 2. Para la siguiente sería la 2. La 2. O sea, la fila es la misma la que se va a mantener acá. Esta, ¿verdad? Esta. Y lo que va cambiando es la selección de estos valores que son los lunes. Creería yo que hasta acá no hay ningún problema. Pero me gustaría saber si estamos bien con eso. Entender cuál es la a la que se le necesita hacer referencia exactamente, si a la fila o a la columna. Porque hemos estado trabajando hacerle de un solo la referencia absoluta a la celda completa. Y hasta ahorita por la misma naturaleza de los ejercicios que hemos hecho, no hemos tenido ningún problema. Pero vamos a necesitar saber bien esto para poder aplicar lo que es una referencia mixta. Ustedes me dicen, si hay alguna duda con esto, repito. ¿O estamos bien? Vaya, creería entonces que estamos bien, ¿verdad? Ah, me avisan ustedes si se queda. Vámonos entonces a la siguiente. Vamos a ver en esta. Ahora vamos a aplicar una referencia mixta. En el caso de la referencia mixta, aquí, por eso es que acabo de hacer los ejercicios anteriores, porque necesitamos saber exactamente cómo se aplica eso. En el caso de la referencia mixta, lleva las dos. Lleva la referencia absoluta y la referencia relativa para poder hacer. Si nosotros queremos aplicar acá para buscar el resultado de cada uno de ellos, la fórmula que va a quedar va a ser que esto va a ser igual a esto multiplicado por el tiempo que está ahí. ¿Verdad? Si yo vengo y copio esto para acá, no me va a funcionar, no me va a dar lo que me va a decir los primer resultados, sí, pero de los demás ya no. Igual si hago una copia hacia la derecha, me va a hacer eso, entonces no me sigo. Si yo quiero hacer una copia vertical, con la fórmula que yo tengo acá, primero identifiquemos cuál va a ser la celda que necesitamos trabajar para dejar como referencia absoluta. En este caso tendría que ser la C2, ¿verdad? Porque es a esta, porque después como voy a copiar hacia abajo, entonces luego se tiene que cambiar la referencia de esta celda multiplicado por esta. Después esta, con esta, esta, con esta, o sea, estas van cambiando. La que necesitamos dejar fija es esta, que es la C2, pero ahora vamos y decimos, ¿qué necesito acá anclar? ¿Fila o columna? ¿Cuál es de la columna? La columna. ¿Sí? ¿La columna? Columna. Sí, columna. ¿Cuál columna sería? ¿La C? C. La C, ok. Entonces me posiciono acá y le doy F4, 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 así. Vamos a ver, si yo hago una copia vertical, no me está dando el resultado que yo quiero. Me está dando el mismo resultado que me da si yo no hago ninguna referencia absoluta. Entonces, nuevamente, es una copia vertical. ¿Qué va a cambiar, fila o columna? Fila. Fila, ok. Entonces, ¿qué fila sería? ¿Qué fila sería? Que es la fila, pero ¿cuál fila va a ser? ¿La 3? La 3. ¿Y la 3? Si dejamos, la 3, vaya, vamos a ver. Lo voy a posicionar acá. Le paso esto y le voy a dar F4, F4. Ahí está la fila 3, ok. Vamos a ver. Copiamos acá para abajo. Arrastramos. Y lo mismo. Me está dando igual otro resultado. Si yo veo acá, como lo que dejamos sacado es esta. Miren. Esta por. Y aquí va bajando. La primera sí me sale porque multiplicamos esta por esta. La segunda ya no. Multiplicó esta, pero por esta. Y así vamos bajando. Entonces, no funciona. Que mande. Este, yo anclé la columna C y la fila 2. Sí. Y ahí sí me dio. Exacto. Sí. Y le va a dar, le va a funcionar. Y no vamos a tener ningún problema. Pero lo que sucede es esto, vaya. Fíjense. Vamos aquí. Y aquí la que tenemos que anclar definitivamente es la fila. ¿Cuál fila? La 2. Porque es esta por el valor que tengo acá. Después, como va a bajarla, cuando copie la fórmula, va a ser esta por esta, esta por esta, esta por esta. Vean. Y hago esto. Ahora voy a copiar. Y me sale eso. ¿Ve? Ah, porque había dejado anclado todavía la otra. Vamos hoy nuevamente. Voy a arrasar la fórmula. Hoy sí, miren. Hoy sí me resultó. Ve. Ahí está. Necesito dejar anclada acá la fila para poder hacer eso. Pero, pero, hoy vamos con la otra parte. Que me dicen. ¿Y qué pasa si deja anclada la celda completa? Así como lo habían hecho. Aquí, ve. Ahí. Dejo anclada la celda completa. Es decir, la columna C y la fila 2. Y si yo esto, vengo y lo copio, sí, me va a dar el mismo resultado. Pero, cuando yo haga la copia de forma horizontal, ahí yo ya no voy a tener el resultado que yo ando buscando. Y como yo lo que quiero, y como ya lo dijimos, es nada más trabajar una fórmula. Solo una fórmula. Y después solo copiar. Solo copiar y irnos hasta lo último. ¿Ok? Entonces, por eso es que necesito que entendamos acá. Cuando es necesario anclar justamente lo que debe de ser. Ya sea fila o columna. Entonces, en este caso, tiene que ser la fila. Y ya vamos a ver. Ya dije, esta función aquí la podemos hacer. Pero. Que se me regresó a donde estaba acá esta. Pero, ¿qué pasa si solamente lo dejo así como está? Lo que va a suceder, ya vimos que no se puede copiar acá a la derecha, porque me va a dar resultado que no es. ¿Qué tendría que hacer? Hacer otra fórmula aquí, en donde ahora voy a multiplicar este por, ya no sería el 30, sino que por el otro. Que sería este que está acá. Y entonces, acá, ¿cuál va a ser la referencia absoluta donde tengo que hacer? Sería siempre la fila, que sería la 2. Entonces, nuevamente, referencia absoluta a la fila. Y vamos a ver ahora. Vamos a copiar hacia abajo. Y me está saliendo. Pero, lo mismo voy a hacer con cada una de ellas. Ok. Pero, esa es solo una copia vertical. Vamos ahora con lo otro. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una copia horizontal? Entonces, ya pusimos que esto iba a ser igual a esto por eso que está ahí. Y ahí tengo el valor. Pero, para yo poder copiar así horizontalmente, ahora voy a decir, voy a buscar qué celda es la que voy a trabajar. ¿Cuál celda es la que debo dejar anclada? ¿Cuál es la que me interesa? Tiene que ser la B3, ¿verdad? Porque hoy estoy trabajando de forma horizontal. Entonces, si es la B3, voy a necesitar dejar anclada la columna. Entonces, me posiciono acá. Le damos F4, F4, F4. Ahí está. Vamos a probar. Voy a hacer una copia horizontal. Y ahí me está funcionando. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? También hacer lo mismo. Pero, como yo no quiero hacer eso, sino que yo lo que quiero es que hagamos una sola fórmula. Y ahí, para todo. Ya vimos que la primera, necesitábamos anclar la fila 2. Y con esta estamos anclando la columna B. Entonces, regresamos acá y anclamos la fila. Y de esta manera venimos y vamos a probar. Hacemos una copia vertical primero. Ahí nos dan los datos que queremos. Hacemos una copia horizontal ahora. Y hoy sí nos está funcionando. Lo queremos hacer al revés. Queremos primero hacer una copia horizontal. Ahí tenemos. Y después copiamos de forma vertical. Y ahí nos dan los resultados que queremos. ¿Ven? Por eso es que les decía, hay que saber exactamente a qué le voy a aplicar la referencia. Si la fila o la columna. Todos los ejercicios que anteriormente lo hemos hecho, no hemos tenido ningún problema porque siempre es una celda que está fija a la que le vamos a hacer. Y va a ser una sola copia, ya sea horizontal o vertical. Pero aquí me cambia. Porque primero voy a hacer una copia vertical y después horizontal o viceversa. ¿Se comprende esto? Sí. Sí, lo comprendo. ¿Uy sí? ¿Uy sí? Va. Ok. Vale. Entonces, ahora quiero que veamos este otro. Fíjense. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer? Y aquí lo podemos aplicar también para construir las tablas de multiplicación. Aquí tenemos todos estos valores que van del 1 al 10. Vamos a construir la otra tabla que aquí vamos a hacerla. Vamos a ver. Vamos a poner esas ahí. Hacerlo más angustio porque mucho. Vale. Entonces, al tener esto acá, ¿cómo quedaría armada la fórmula? Aquí tendríamos que hacer que esto va a ser igual a esto multiplicado por este valor que está ahí. Y ahí está. El primero, si nos da sin ningún problema. Pero ahora necesitamos hacer la referencia absoluta para poder aplicarlo y hacer la copia como lo hicimos anteriormente. Como ya vimos, ¿cómo es que la aplicamos en anterior? Entonces, venimos y le damos al F4, al F4 porque solo quiero la fila en el caso de esa celda. Y en el caso de la otra celda, al F4, al F4, al F4 para declarar solo la columna. Ok. Ya tenemos esto. Ahora hacemos una copia horizontal. Ahí nos está dando ahora una copia vertical. Y ahí nos funcionó. Y ahí tenemos ya la tabla de multiplicación. ¿Ve? Una sola fórmula. Una sola fórmula porque ya identificamos cuál es exactamente la parte que queremos dejar anclada. Lo que necesitamos dejar anclada. Si es fila o es columna. Para poder aplicar una referencia mixta. ¿Preguntas? Solo una pregunta. ¿Qué para trasponer? Ajá. Ah, sí, vean. Vean. Selecciona. Copiamos. Control C. Cuando seleccionamos, copiamos, se posiciona donde usted quiera, donde lo va a poner. Menú contextual. Menú contextual. Se puede ir aquí pegado especial y ir a transponer. Si no, acá menú contextual. Y acá este, la, 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 la antepenúltima. Y ahí se pega. Igual puede ser lo, lo diferente, va. Que usted tenga de forma horizontal y quiera copiarlo de forma vertical o transponer de forma vertical. ¿Y qué más? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? 6 y 4%. Y tenemos cantidades ahí, 1,500, 3,400 y todas las demás. Entonces, aquí me dicen, teniendo como base, dice ahí, el cuadro anterior, elabore una tabla en donde se pueda aplicar una fórmula con referencia mixta, obteniendo el valor del porcentaje en cada mes. Entonces, ahí necesito que ustedes me creen una fórmula, me hagan una fórmula para poder aplicar así tal como acabamos de hacer. Ahora, ustedes tienen los datos ahí, tienen que armar la tabla. Traten de hacerlo ustedes y los que lo vayan terminando, me hacen una captura y me la mandan por el chat para verla, por favor. Intenten hacerlo. Gracias. Gracias. Ahí pueden ustedes armar el cuadro como ustedes quieran, ahí la tabla como quieran. para después aplicar la fórmula. Gracias. Gracias. Nadie todavía? El cuadro ya lo lograron hacer. Bueno, voy a aprovechar entonces a pasar acá, este, asistencia. Ok, comienzo. ¿Alexandra? Me imagino que no. ¿Ana Silvia? No. ¿Ana Yasmín? No. ¿Beatriz? Buenas noches, presente. Gracias. Blaise, me imagino que no. ¿Diego Alberto? Presente. Gracias. Elsie. O Emerson. Hola, Lick, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Emerson. Flor de María. Presente. Gracias, Flor. Helen Yulisa. ¿Qué es el ingeniero? Ah, pensé que no he venido, Yuli. Beta Kerr no estuvo, Yuli. ¿Qué es el ingeniero? No, ayer no pude. Ok. Jennifer. Presente. No sé si. Ajá. Jennifer Marlene. Ok, sí. Ajá. Jenny. Gracias. Gracias, Jenny. Jenny Abigail. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Muy amable. José Antonio. Presente. Gracias. José Cruz. No está hoy. Jocelyn y Bet. No. Ana Patricia. Dijo Ana Patricia. Juana Patricia, Lick, perdón. Juana, Juana, Juana Patricia. Presente. Ok, gracias. Karina Elizabeth. Presente. Gracias. Katherine. Creo que no. Ah, Katia Elizabeth. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Marielos. No. Melvin. Presente. Gracias, Melvin. Noé, Emanuel. Presente. Gracias. Reinaldo. Creo que tampoco. Zaira. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias, Zaira. Sonia. Presente. Gracias. Tania. No. Y Wendy. Tampoco está Wendy hoy. Bye. Ok. Ahí estamos. En el chat le escribió Wendy. Ah, ok. Gracias. Muy amable. Gracias por avisarme. Gracias, gracias. Vamos a ver. Solo por cualquier cosa quiero ver. Ana Silvia no está, ¿verdad? Ni Ana Silvia. Ni Ana Yasmin. Quiero ver qué más. Él sí. No, él nunca está. José Cruz. Tampoco. Jocelyn Yvette. Tampoco. Marielos. Tampoco. No, ¿verdad? Bueno. Ok. Vamos a hacerlo entonces, pues. Vamos a hacerlo. Quedamos acá de que, como vamos a tener que crear el cuadro, veamos. Podemos hacerlo de cualquiera de los dos. Tomar la columna, la que ustedes quieran. Vamos a poner esto. Empecemos poniendo esto por acá. Poner ahí, este, la cantidad de personas que necesitamos. Y vamos a poner, vamos a ver, el descuento. Esto. Vamos a copiar. Hacemos aquí, la. A transponder esto. Y ahí tenemos ya los, los porcentajes. Hacer un poquitito aquí, más en vuestra, la columna. Vale. Pues ya tenemos ahí, ya podemos armarlo. Entonces, ya lo que normalmente hemos hecho, ya lo que las dos veces anteriores hicimos. Esto va a ser igual a esto. De una sola vez aquí, aplicamos la referencia absoluta. Ya sabemos a lo que le vamos a aplicar la referencia absoluta, que sería la columna. Y esto lo vamos a multiplicar por el porcentaje que tenemos acá. La referencia absoluta, que va a ser, uy, pues, la de la fila. Vamos a ver, ya teniendo eso, vamos a hacer la propia, como ustedes quieran. Primero a la derecha y después para abajo. Y ahí estamos, ¿ve? Vamos viendo que justo donde nosotros nos posicionamos, entramos a la edición. Ahí está, esto por esto. Ahí vamos, este por esta. La primerita, uy, perdón, esta que está acá por esta. Y esta última también, que está por ahí. ¿Ok? Ahí está. Ahí hemos aplicado ya la referencia mixta para poder hacer eso. Una sola fórmula para que nos sirva para todos. ¿Ok? ¿Y alguien la había terminado? Yo le mandé una. Ah, mandó una. Perdón, que como estaba pasando listo, también no la he visto. Le hice la referencia a los, digamos, a los descuentos arriba y a los porcentajes abajo. Ah, ok. Ah, ahorita estoy viendo, sí. Y agregué un porcentaje más, porque enero estaba como más arriba. Ah, perfecto, no hay problema. Te puse nueve. Ah, enero no, enero tiene ocho. Julio es que tiene nueve. Sí, sí, sí le agregué, solo que en la tabla de arriba aparece. Sí. Ahí estamos, está bien. Muy bien, José, estamos bien ahí. Ok, ¿quién más? Solo usted me lo mandó. Creo que sí. Sí. El único que me lo mandó. Bueno, los demás pregunto. Antes de continuar, porque vamos con el otro tema. Este, lo lograron hacer, se entiende, no se entiende, o lo explico de nuevo. Ustedes me dicen. Yo me he quedado un poco con los ejercicios, Liz, porque tengo problemas con la laptop. Estoy directamente al teléfono. Ok. Totalmente estoy más que todo viendo. Ah, vaya, ok. Pero igual, si hay alguna cosa que necesite ahí que le explique o que repita, con gusto, solo me avisa. Me imagino que ustedes están viendo. Sí, ¿verdad? Les están dando los videos, están ahí en la plataforma. ¿Se están subiendo? Sí. Ok. Sí, se están subiendo. Ah, perfecto. Estamos bien, entonces. Bueno, vamos entonces a continuar con el otro. Pasémonos al archivo, el otro que les ahí les había pasado. Vamos a ver, ese es de la función buscar. A ver. Ah. Se me ha perdido el archivo ahorita. Ok, aquí lo tengo. Me está tapando el zoom y no puedo ver. Vaya. Ok, ahí tenemos. La función buscar. Son tres funciones que son las que vamos a ver, que son las de búsqueda. Ya algunos de ustedes están trabajando y trabajan con estas funciones. Así es que va a ser mucho más fácil el poderlas ver. Hay otra función que no la podemos ver acá, porque de hecho, acuérdense que la versión que estamos viendo ahorita es diferente, ¿verdad? Y no todos tienen la versión en donde se aplica la de la otra de buscar, buscar x. Entonces, eso lo vamos a poner buscar, buscar h, buscar v, que son las que vamos a ver. Comencemos acá con la función buscar solita. No es buscar h, no es buscar v, sino que es buscar. Y se permite buscar elementos en una tabla. Los elementos que busque esta función deben estar en un rango de celdas determinados. Vector de comparación. Y devolverá el dato de la columna que se le indique en vector resultado. Ok, vamos a ver. Fíjense bien cómo es que trabaja esta función. Como el de Ego, yo sé que algunos de ustedes ya trabajan en esto, pero otros no la conocen, así que tengo que explicar. Tenemos acá este cuadro. Tenemos este cuadro. Primero, veamos la sintaxis. Es algo que también debemos de tener siempre presente. Muchas veces se los he dicho y se los voy a seguir diciendo y se voy a seguir insistiendo también. La sintaxis. Debemos acostumbrarnos a ver siempre la sintaxis. Si nosotros no estamos viendo la sintaxis y estamos haciendo o creando una fórmula, la sintaxis nos permite a nosotros saber a dónde estamos, qué hay que hacer, qué es lo que nos pide, qué hay que ingresar. Pero si nosotros no nos acostumbramos a ver la sintaxis, una cosa es que usted ya conozca la sintaxis y sepa cuáles son los argumentos que tiene con la función que está trabajando. Pero si usted no se acuerda, no la sabe, entonces por eso hay que ir viendo la sintaxis. Me dice que es primero valor buscado, vector de comparación, vector de resultado. Dos argumentos que son obligatorios y un argumento que es opcional para esta función. Vamos a buscar la primera. Vamos a aplicar la primera acá. Me dice valor a buscar. Pongamos acá, vamos a ver, cocina. Pongamos cocina. Tenemos el mismo archivo, así que no hay ningún problema. Aquí yo lo tengo, o lo tenemos al lectorio acá. Así que ustedes solo fíjense que les dé el valor que corresponde a lo que aparece ahí. Ok, este es el valor a buscar, que es cocina. Vamos a posicionarnos en la celda en donde queremos que nos dé el resultado. Y le vamos a decir que esto va a ser igual a buscar, buscar y me pide primero el valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? Este que está acá. Coma, vector de comparación. Debo de decirle a dónde es que va a ir a buscar esto. ¿Cuál es mi vector de comparación? Dónde es que va a ir a buscar aquí, donde está el producto. Ese va a ser el vector de comparación. Y coma, voy con el tercer argumento, el opcional, que aquí lo vamos a utilizar. Y vamos a decir cuál es el vector de resultado, o sea, lo que andamos buscando. Y eso lo vamos a encontrar en la existencia, que es justamente lo que queremos saber. Necesitamos saber el precio de este producto, que en este caso es cocina. ¿Sí se entiende lo del argumento y la sintaxis que vamos trabajando ahorita? Si nosotros le damos ahí, le damos enter, vean si les dio este error a ustedes. Sí, les dio ese error. Sí, les dio ese error. Ok, vamos a cambiar acá y en vez de cocina pongámosle juego de comedor. Vamos a poner juego de comedor. Sigue dando el error, ¿verdad? Juego de sala. El juego de sala sí ya nos dan. Debería de darles a ustedes. Bueno, el valor va a ser diferente, ¿verdad? Porque tenemos un aleatorio. Solo verifiquenme si el juego de sala sí les da el valor que corresponde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, hola. Sí, ok. Entonces ya vimos que cocina no nos da el valor. Juego de comedor tampoco. Vamos a ver. Pongamos televisor. Televisor. 3,000, 4,376. Tampoco, ¿verdad? A mi televisor sí me da. A usted sí le da. A mí no me da. ¿A quién más le da? A mí tampoco. Los únicos que no me dan son el juego de sala y la cocina. Ok, va. Creo que ya está cerrado. Ok, vaya. Fíjense lo que es. ¿Por qué es que nos da un error? ¿Por qué es que, por ejemplo, cocina? En el caso de cocina, que es donde provee, ahí sí nos dio el valor que corresponde. Pero en nosotros o nos da el error de ND, de no disponible, o nos da un valor que no es el que debería de darnos. Es porque esta función, en particular, la función buscar para que se pueda aplicar, debe de cumplir con un requisito mínimo. Y ese requisito mínimo es que los datos que nosotros vamos a utilizar como vector de comparación, tienen que estar ordenados. Entonces, vamos a ver. Vamos a seleccionar esto. Seleccionemos acá sin los encabezados, ¿verdad? Sino que solamente eso. Bueno, vamos acá solamente a esto y vamos a ordenar. ¿A dónde está el producto? Ordenémoslo. Sí cambió, ¿verdad? Todo. Solo el producto. Váyanse a ordenar el producto. Y vamos a, pero nuevamente vamos a ver cocina. Vamos a ver, mira, 2865, justo lo que tengo ahí. Voy con juego de comedor. Juego de comedor, 2594, también me está dando lo mismo. Juego de sala. Ahora son 2799, también me está funcionando. Mesa de centro. Tengo ahí los 3847. Vamos ahora con refrigerador. 3398. Y ya solo me queda el último, que es televisor. Y ahí estamos, con los 2662 en mi caso, ¿verdad? Entonces, a ustedes debería de funcionarles también. Cualquiera que aparezca ahí, aunque cambie el valor de la existencia, a ustedes tienen que darles ahí el valor que corresponde. Y me confirman a ver si hoy si les funciona. Profesor, a mí, por ejemplo, en el de cocina, no sé, me quedó como 3538. En lo personal también se me cambió cuando puse la palabra cocina, me cambió las cantidades. Sí, sí, es que están aleatorios, por eso. Es que todas estas cantidades están aleatorios, por eso es que pasa eso. Un aleatorio punto dentro, ¿verdad? Sí, 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 por eso. O sea, por lo que les decía a ustedes, va a ser diferente la cantidad que les va a dar a ustedes. Cada vez que hacen algo en alguna celda, cambia todo. Ahora, lo que me interesa saber es si les está funcionando ahora la búsqueda con lo que acabamos de hacer, de ordenarlo. Y todo, cualquier cosa que pongan acá, aunque cambie los valores, tendría que cambiarlo automáticamente aquí también. Ya no nos va a dar el error que nos estaba dando de ND o Nplka, ni tampoco nos va a dar un resultado, un valor que no corresponda. Tiene que darnos exactamente el que tiene que ser. Sí, en mi caso, sí. Donde dice valor a buscar uno, si le pongo cocina, sí, ya me sale 2,659. Ok, es justo el que tiene ahí, ¿verdad? En el cuadro. Y cualquiera que ponga, juego de sal, la mesa, ok, perfecto. Entonces, si ustedes ven ahí, ¿cuál es el problema? En el caso de la función buscar, debe de manejarse con un ordenamiento de datos. Tienen que estar ordenados los datos para poder aplicar la función. Si no es así, le va a dar el error que nos estaba dando al principio. Ahora, lo mismo va a suceder con este b, donde está el nombre y está el apellido. Hagan ustedes ese. Vamos aquí, el valor a buscar aquí, que sea el nombre. Aquí vamos a poner el nombre. Ese va a ser el valor a buscar. Y luego ustedes hacen la referencia del vector de comparación y el vector de resultado. Pero tienen que aplicar primero lo que les dije, ¿verdad? Listo. Sí, funcionó. Con todo, le da el apellido que justamente es. Sí, sí, verdad. Sí, verdad. Muy bien, José. Vale, me van confirmando los demás. Sí. 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 Gracias. ¿Quién más por acá? Flor también. Florcita, ¿qué me había hecho? Ya me extrañaba que no me había dicho nada. ¿Cómo no? Aquí está. Ah, vaya. Ok. De las primeritas que me dice que ya le salió. Katia también. Ok. Va. Ok. Sí, me imagino que ya después le están, van a ir aplicando los demás, lo que hace falta. Vámonos entonces a ver otra forma de cómo aplicar esta función. Vámonos con la siguiente, con la otra hoja, la que esté en la parma. Solo acuérdense que en el caso de esto, tienen sí o sí, tienen que ordenar los datos para que pueda darles el resultado. Sí, qué, qué se anda buscando. Si no, les va a dar un error o un resultado que no es. Ok. Vaya, vamos con la otra manera de cómo aplicarlo. Siempre con el de buscar nada más. Vamos a poner acá a trabajar con un mes y vamos a trabajar ahí con, bueno, de hecho aquí el valor buscado es el que vamos a trabajar. Vamos aquí en el valor buscado poner, por ejemplo, el dato que vamos a tener, pero para eso, o el que vamos a buscar, pero para eso voy a hacer acá una, esto para tenerlo como referencia. Miren, miren, voy a poner acá uno, esto solo como referencia para que logremos comprender mejor qué es lo que quiero hacer o lo que vamos a hacer. Vamos a ver, va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, hagamos otro, siete. Y este va a ser lunes a domingo. Vale. Esto nada más como referencia lo estoy poniendo. Ok, ahora, en el mes va a ser algo similar, pero ahorita quedémonos con esto. Este valor buscado vamos a poner uno de estos valores, o sea, del uno al siete, cualquiera de esos. Y con ese es que nosotros nos vamos a mover y con que vamos nosotros a decirle cuál es el valor que me debe generar acá. Entonces, como es el día que vamos a buscar, estamos en esta parte de acá, después ven ustedes si hacen el de aquí del mes, pero vamos a hacer ahorita esto. Y aquí me tendría que aparecer el día, o sea, si yo le pongo acá, nosotros le ponemos uno como valor buscado, aquí tendría que aparecerme lunes. Si le pongo dos, me tendría que aparecer martes y así todos los demás. Entonces, vamos a ver, voy a poner acá en el valor buscado, voy a comenzar con uno, dámosle uno ahí para que quede eso, que es el primero que haríamos. Entonces, comenzaríamos que esto va a ser igual, buscar, y en este caso, ahora voy a hacer uso de la segunda sintaxis. Si ustedes se dieron cuenta, tiene, esta función tiene dos argumentos, dos argumentos diferentes. El primero, que es el que acabamos de utilizar, en donde se tiene valor buscado, vector de comparación y vector de resultado, que es tal como lo hemos acabado de aplicar en los ejercicios anteriores. Ahora vamos a aplicar el segundo, la segunda sintaxis, en donde tenemos nada más dos argumentos, valor buscado y la matriz con la que vamos a trabajar. Entonces, primero, valor buscado, que es el mismo argumento de la sintaxis primera, vamos a decirle que va a ser este, porque ese es el que me va a dirigir y me va a decir cuál es el que va a buscar. Ok, después de eso, separo ahí mi argumento con la coma y empiezo a trabajar ya con la matriz que yo quiera. Como yo he puesto acá, solo como referencia, para que veamos esto, los valores que tenemos acá, es como para hacer el match. Ahí tenemos uno, lunes, dos, martes, y así todos los demás. Para trabajar la matriz, vamos a tener primero acá que abrir llaves. Vamos a abrir una llave y voy a poner acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así como lo tengo. Después de eso, voy a utilizar el punto y coma, en donde voy a hacer la división entre los valores numéricos y ahora con lo que va a ir a ser el match. En este caso, voy a empezar doble comía lunes, porque son campos alfanuméricos, coma, doble comía martes, cierro doble comía, coma, abro doble comía, miércoles, cierro doble comía, coma, abro doble comía, jueves, cierro doble comía, coma, abro doble comía, viernes, cierro doble comía, coma, doble comía, sábado, no le voy a poner la tigre aquí porque tengo que estar cambiando teclado, sábado, y por último, vamos acá con doble comía, domingo, cierro doble comía, debemos cerrar con la llave porque tenemos la llave abierta y después cerramos la función con el paréntesis. Y ahí tenemos, lunes, voy acá y cambio el valor, en este caso voy a poner dos, por ejemplo, y me va a aparecer martes. Si le pongo acá tres, miércoles, cuatro, jueves, cinco, viernes, seis, sábado y siete, domino. En el caso, para aplicarlo para los meses, es algo similar, solo que tendríamos que hacerlo del 1 al 12 para poner desde enero hasta diciembre. Ahora, ¿puede utilizar la misma celda como valor buscado? Sí lo puedo utilizar, solo que en el caso que cuando se pone el mes, como va a tener más valores, digamos, si yo me paso del valor buscado, le pongo, ¿qué? Ocho, para que me aparezca, que es agosto, ¿verdad? Ocho, tendría que aparecer mi agosto allá, pero ya el día me va a quedar siempre el mismo porque lo que va a hacer es que me va a tomar el valor máximo que puede tomar ahí. Entonces, por más que varíe la cantidad, por más que ponga acá nueve, diez, once, la que sea, siempre se va a quedar con el último valor al que le puede hacer referencia, que para el día tiene que ser el domingo, que es correspondiente a lo que es el valor de siete. Ok. ¿Me dicen dónde se me quedaron? Para explicar nuevamente. Profe, y para cerrar los, las llaves, porque yo solo, no me sale para cerrar. Tiene que estar, usted, sí encontró la llave de apertura, ¿verdad? Sí, y ya encontré la otra. Ah, vaya, sí, es que a la parte de que está. Sí, ya la encontré, gracias. ¿Se le había perdido la llave? Algo así. Ok. Vamos a ver si lo demás, va, y lo que están haciendo ustedes, voy a hacer la otra. Igual, esto es solo como para hacer referencia, ¿verdad? Solo una cosa más, después, después de la llave íbamos a poner algo más. Ah, cerrar la llave, no, cierre ya ahí la función. Con la llave y corchete, ¿verdad? No, 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 ¿cómo cerramos la función? No, la llave y paréntesis. Exacto, exacto. Pero, ok, va. ¿Qué le da? Gracias. ¿Le da algún error ahorita? Eso quiero ver ahorita. Dice, el nombre especificado no es válido. Vaya, puedo ver, puedo ver cómo lo tiene. Sí, ahorita lo. Vaya. vaya, así es como está aquí al final vaya, solo hágase un poquito a la izquierda porfa quiero ver como lo veo ahí buscar F3, verdad F3 le está indicando que ahí tiene error quiero ver, denle clic ahí adentro de la fórmula, que si no me equivoco lo que tiene, sí, es que pasa que usted no le ha puesto llave usted le ha puesto corchete quiero ver, denle clic ahí, solo para que quite el sombreado porque no quiero ver el sombreado ajá, es corchete sí espérame tengo que encontrar la llave ya ve que todavía no lo veo, ahí está ajá, vamos a ver el veo el lunes, martes, hoy sí, muevese un poquito a la derecha martes, miércoles yo creo que ese era el error ajá es que le había puesto corchetes y no llaves ajá, y la otra también tiene corchete el final no, esos son paréntesis pero igual me da no, no, por eso quiero ver, denle aceptar ahí y quiero ver dónde le da el error ahora aceptar, ok vaya, quiero ver allá tiene que marcarle dónde está suba por en lunes denle clic en algún lugar porque quiero quiero este ajá ok lunes vaya esas son si debe de dónde sacó las dobles comillas ah, ya, ya sé dónde está no, no, ya vi sí, en el 2 lo sacó, ¿verdad? sí vaya la separación ahí ese no es de argumentos ahí tiene que poner coma en vez del punto y coma el punto y coma solamente hace la separación entre los valores numéricos y los alfanuméricos entonces cambia todo desde aquí no, no, no no, no después del lunes sí, después del lunes ahí ajá ese tiene que ser coma ajá uy, se le fue la doble comilla se le desapareció no, ahí está ah, las otras no, es de martes sí, ya vi espéreme déme chance vale con una mano ajá ahí está entonces solo es de ir cambiando solo quítele las comas eh, perdón los punticomas donde tiene la separación de los días el otro sí está bien donde están entre los entre el siete y el lunes ahí sí tiene que ser punto y coma los demás sí tienen que ser como punto y coma ese y demás coma lo voy a cambiar en todos y le di vaya, ok perfecto gracias vamos a ver quién más ahí el el del medio no lo ahí se queda medio pero pueden hacerlo ustedes solo que tienen que ustedes ahí poner lo que van a hacer eh, tendrían que poner del uno al doce y recuerden al terminar el último valor numérico el separador tiene que ser punto y coma como que fuera un separador de argumentos y después van los campos alfanuméricos que todo eso van entre doble comilla y separados por una coma no, porque no son no son argumentos los que tienen ahí porque ahí lo que se está trabajando es el argumento de la matriz que es de la segunda sintaxis que utiliza esta función bueno me imagino que ahorita igual aunque les pregunten no me van a decir porque me van a decir de que ya es ya es hora vaya voy a solo a molestarlos entonces para que me regalen ahí la si me pueden abrir las cámaras y poder hacer la la toma de asistencia igual ustedes háganlo y me avisan si les funciona si no si tienen problema mañana lo vemos ok vamos a ver si todos tienen cámara ahorita verdad alguien si tiene problema acuérdense solo pónganme ahí porfa presente para que yo sepa que ahí está y así ya queda registrado ahí vamos tres dos uno vamos con la otra tres dos uno mañana vamos a terminar la la de ver esta esta función aunque prácticamente ya estaríamos ya ya habíamos hecho todo y eh una cosita nada más nos queda ahí y lo que vamos a ver después va a ser el tema que corresponde mañana es el de buscar v buscar v que ya para ustedes también ya va a ser para algunos ya va a ser más fácil ver eso ok jóvenes gracias por su asistencia nos veremos entonces mañana pasen feliz noche descanse feliz noche feliz noche feliz noche gracias igual feliz noche d Gracias.